¿Qué hago? Llevo hacia la casa, estoy desesperado y lloro Si no la encuentro Si, quiero verla otra vez Y si la vuelvo a tropezar puedo robarle un beso Si, yo también tengo un corazón Que se enamora sin mandarlo, ¿sabes cómo es eso? Soledad, soledad No hay un minuto que me separe de ti Déjame este sentimiento, no vengas ahora que no es el momento Déjame ya, que así no puedo seguir Soledad, soledad Sé que eres mala consejera Y que el amor nunca se espera Así se trata de correr para ser feliz Para ser feliz Déjame ya, que así no puedo vivir Soledad Soledad ¡Anda! Dime soledad ¿Quién cuidará de este corazón que se enamora? Que se enamora, que se enamora De una mujer que también va sola Dime soledad ¿Quién cuidará de este corazón que se enamora? Se enamoró con un niño Y le hace falta cariño Si se enamora ¿Quién cuidará de este corazón que se enamora? Soledad Soledad ¡Anda! ¡Anda! Dime soledad Este corazón que es el amor A cada minuto y a toda hora Este corazón que es el amor ¿Qué le digo ahora al corazón? ¿Qué le digo? Este corazón que es el amor A este loco corazón Que se enamora, se descontrola Es el corazón que es el amor